Videak Guruchatus es un proyecto de sensibilización y de participación del colectivo de personas inmigrantes orientado a crear espacios de encuentro y de activación comunitaria del propio colectivo que refuerza su posición social en el municipio. Lo entendemos como una herramienta para la transformación social a través de la cultura, del conocimiento, del encuentro y del diálogo entre realidades culturales y sociales diversas y que tiene una gran incidencia en esa percepción social, en ese cambio de mirada que tiene la población local hacia el colectivo de personas inmigradas. Seis historias de seis mujeres que tienen algo que contarte. Hola, soy Joana de Buenos Aires, Argentina. Mi título va a ser No soy de aquí ni soy de allá. En lo personal fue una experiencia muy bonita contar mi proceso migratorio. Fue una experiencia muy fortalecedora y creo que este tipo de cosas ayudan a sentirnos integrados en la comunidad y fue una experiencia muy buena. La primera edición en el 2017 supuso un acto de curiosidad, pero realmente fue algo maravilloso y a partir de ese momento ya se ha convertido en una fecha fija en el calendario, en noviembre, acudir a la biblioteca para escuchar a esta gente, a estos compañeros, muchos de ellos vecinos, de primera mano contando sus experiencias vitales. Eso te aproxima mucho más a ellos, a sus vivencias y desde la empatía entender sus situaciones y entender sus vidas mucho más de cerca. ¡Suscríbete! 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 La experiencia de hace seis años ha salido muy bien y muy útil y además hemos compartido bastantes experiencias con la gente que estaba aquí y además la resta de los libros hemos aprendido bastante y hemos compartido muchas ideas entre nosotros. Bideak urutxatuz egitazmoak biblioteca eta liburua beste dimensio baten jartzen ditu. Egitazmoaren ekintza zentrala giza biblioteca dan enien, non liburuak pertsonak dira, informazioa apartekatu esagutza berriak ematen dira beste espazio batetik, emoziotik, empatiatik. Horrela, biblioteca gizarte heraldaketerako instrumentu bezala nabarmentzen da. Liburu baten irakurketaz alderatuz, iruditzen jata giza biblioteca kasko zirakurketa kapagehau eskaintzen dauzela, zeren eta horrez aurre daukasun protagonista horrek ezurrara gizkoa danak, eskontatzen dauen historia horrez gain, badauz beste gauza asko, irakurri eta bizidoz usanak ez, adibidez begirada bat, edo irribarre bat, izilune bat, ahotz tardarti bat, eta iruditzen jata horre moduren baten zeharkatuitzen zaitula eta azure begirada heraldatzen dauena. El libro, Somos Nosotras. Arrensako Gracias.